Puede que sea una gran oportunidad, será la primera ocasión a balón parado. ¡Impresionante! ¡Golazo! ¡Un gol para enmarcar! ¡Madre mía, qué golazo, qué pedazo de gol, ha sido espectacular, eh! Y estrenan el marcador de este encuentro. ¡Era imposible detener ese disparo! Sabía que si ponía ahí el balón podía hacer muchísimo daño, y así ha sido.